...responsabilidad de sus padres. ¡Hola! He venido a poner un poco de acción en tu vida. ¿Quién es? Urbramaputa... Erbramaputa, Ravim Radhata... ¡Nos etensen, señora! ¡Nout�ien, los etensen! ¡Nout, nout! Te he venido a poner un poco de acción en tu vida. Desconfíe. Brahma, Brahma, Brahma Putra. Brahma Putra. Y seguimos por los colegios recogiendo testimonios acerca de los acontecimientos que son del dominio público. Sí, hola. Yo quiero decir que aunque nosotros al chabón no lo conocemos, nosotros lo apoyamos. Porque si no, va a llegar un día en que no vamos a poder ni fumar en el aula. Sí. No, yo lo que opino es que esa revista pornográfica no puede ser, porque es de dibujito. El pornográfico es esto, esto es pornográfico. Esperá. ¡Fulo! Sí, sí, sí. Vení, vení. ¿Y qué opinan acerca de esto los alumnos del colegio primario? Bueno, a nosotros esas cosas nos parecen bárbaras, porque con los profesores estamos en el aire. Porque los profesores, la maestra en este momento, le están hablando nada más que todo el tiempo de esas cosas. Y entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa que ellos ni se enteran de nosotros. Sergio, vení, vamos al baño. Sergio, vení. ¿Qué opinan las autoridades? Estamos con la directora del establecimiento. Bueno, se ha llegado a un punto tal del relajamiento de las costumbres y las normas básicas de la educación en que las sanciones disciplinarias se convierten en la única solución al tema. Por eso yo apoyo la pena de muerte. Bien, ¿y qué opinan los docentes? Escuchemos la otra campana. Tilín, tilín, tilín. Ante todo, buenos días o buenas noches. Entonces, ¿esto está en vivo o están grabando? Esto es para informar, sí. Ah, 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 el noticiero de la noche. Entonces, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, me alegro. Bueno, quisiéramos saber su opinión, señorita maestra. Bueno, bueno, joven. Si usted me sigue diciendo señorita maestra, le aseguro que me hace sentir Cristina Lemercier. Por propósito, ese programa dulce de leche, ¿lo siguen dando todavía? Creo que no. Qué lástima, porque era tan didáctico. No, pero quisiéramos saber su opinión sobre el tema de la encuesta. No sabe, no contesta, Galup. No, pero lo que nosotros queremos saber es si su opinión coincide con la de la señorita directora. De ninguna manera. Ni en una palabra. Diciero diametralmente. Tanto es así que justamente anoche yo me la crucé y ella me dice, no, 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 le digo, le digo, me dice, no, no, sí, sí, fue ella, fue ella que me dice, sí, fue ella porque yo me acuerdo que justamente cruzábamos el patio y yo me acuerdo perfectamente porque a propósito yo iba mirando para otro lado, haciéndome como quien dice la sota. Bueno, la cuestión es que viene y me dice, le digo, me dice, Noelia, Noelia soy yo. Buenas noches nuevamente. Quien saluda dos veces es porque es muy demente, venavente. Y me dice, después tengo que hablar con vos. Le digo, sí, si tenés algo que decírmelo, decímelo ahora. Y en la cara, querida, ¿y sabe lo que me contestó? No, ¿qué, qué, qué le dijo? Nada, ni una palabra. Pero como somos pocos y nos conocemos mucho, a buen entendedor, pocas palabras. Sí, comprendo, pero lo que nosotros quisiéramos saber es su opinión sobre esto que pasó con el alumno que fue expulsado. Ah, eso me parece muy mal. Una verdadera barbaridad. Y estoy absolutamente en contra. Se lo dije. Pero es que aunque vos estés en contra y lo digas por televisión, lo que hay que hacer acá es buscar un buen ejemplo. Hay que elegir a cualquiera de esos chiquitos que se portan mal y expulsarlos sin más ni más. Ustedes todavía no saben lo que es disciplina, pero ya lo van a saber. Para mí esto pasa porque los pibes no hacen deporte. El tipo que se saca el queso pateando una pelota no le quedan ganas de andar con revistitas. A uno lo único que piensa es pegarse una ducha y derecho al sobre. Yo pienso, yo pienso que la situación supera toda posible solución. Por eso, necesitamos paciencia, comprensión. Es más, no hay que tomar sanciones disciplinarias. Pienso, no sé. Para mí esto es como una bola de nieve. Yo también lo pensé durante un tiempo, querida, pero después me di cuenta que eras vos, María Luisa, con el delantal blanco bajando la escalera. Yo no entiendo qué problema puede haber con un chico que lleve una revista de política a una clase de educación sexual. Pienso fue al revés, Pienso. La clase era de educación cívica y la revista era política y pornográfica. Ah, mirá vos, ¿cómo se llama la revista? Está agotada, Direnso. Yo sé por qué se lo digo, así que no se me ponga tenso. Perdón, profesora. No, Ordibelli, no, no. Si sabe, porque usted lo sabe. Y si no lo sabe, es hora que lo sepa. Si sabe que yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué insiste, Ordibelli? ¿Qué es esto? ¿Una venganza suya, Ordibelli? ¿Es una tradición familiar? ¿O lo hace de grandote caprichoso, Ordibelli? Lo hago de grandote caprichoso. Bien, bien, Ordibelli. Lo felicito. ¿Por qué, profesora? Porque más vale que sea un grandote caprichoso y no un grandote boludo. Me voy y no lo saludo, Buenaparte. Bueno, justamente eso le venía a decir. ¿Para decirme qué, Ordibelli? ¿Para decirme qué, Ordibelli? ¿Que es un grandote boludo? ¿Qué es esto, Ordibelli? ¿Una confesión? Porque si es una confesión, Ordibelli, yo le aseguro que su confesión es absolutamente innecesaria. No, profesora. Le venía a avisar que los alumnos lo están esperando en el aula. Ahí tiene. ¿Esta carpeta es suya? No, 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 no. Es mía, es mía, es mía. Soltá, querida, es mía. No, 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 por favor. Te aseguro, te aseguro que es mía. Noelia, soltá. ¡Solta a tu madrina! ¡Solta a tu madrina! ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¡Revita, pornografía! ¡Me pasan una pulida! ¡Uy, por favor! ¿Y al final de quién es esta carpeta? ¡De Úrsula! ¡Ortibel! ¡Diga de quién es la carpeta! ¡De la profesora! ¡No, no! ¡Ortibel! ¡Si usted se le dio la directora, lo perdona para siempre! Bueno, esta carpeta es de... ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Este tipo tenía fritas de desgenerado! ¡Es un desgenerado! ¡No, por favor! ¡Oye la vas a ver! ¡Vaya, Vaya! ¡Bueno, bueno! ¡Ursula, querida! ¿La escondo yo o la escondes vos? ¡Vos, por favor! ¡Pero escondela bien! No te preocupes, querida. que si la buscan no la van a encontrar. He venido a poner un poco de acción en tu vida. ¡Canti! 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 Chau, loca, estoy re-alcoholizada. Yo digo todo, mira. ¿Te asegura que este es el piso? Mirá, este es el piso, estas son las paredes, ¿a qué eres el teso? Pará, pará que toque el timbre en algún vecino para preguntarle a ver si nosotros vivimos acá. ¿Sí? Sorry, yo sé que de golpe como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero vos me conocés a mí. Sí, vos sos la vecina de acá enfrente. No te dije loca. ¿Necesitas algo más? Pedirle un cigarro, loca. ¿No tenés un cigarro? Sí, claro. Gracias. Yo te saco dos, te saco dos porque si no después tendría que volver a pedirte otro. Bueno, no, está bien, llévate el paquete que yo tengo otro adentro, ¿sí? Tomás. Gracias, loco. Sentime, ¿televisor de mano tenés? No, porque arreglándolo el otro día se me cagó, ¿entendés? Y ahora es increíble porque vos sabés que es a Lucy porque se escuchan las voces pero se ve cualquier verdura. Claro, está bien, te entiendo. Es lo más, ¿entendés lo que te digo? Sí, te entiendo, te entiendo. ¿Qué vas a entender, lagartón? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenés que hacer ahora? Fati, me siento mal, Fati. Bueno, ahora nos tenemos que ir. Te dejo porque mi amiga tiene ganas de vomitar. Vení. Chao, hasta luego. Vení. Chao, chao. ¿Quién es? ¡Somos nosotras! ¡Abrí, bolú! ¡No! ¡No basta, hija, que no me gusta que me digas, bolú! ¡Está bien, está bien! ¡Abrí, pelotú, que la Lali se siente mal! Chao, loca, estás con Lali. ¿Qué haces Lali perico? ¡Abrí, bolú! ¡Ay, Dios! ¡No me digas, bolú! ¡Qué enferma! ¡Qué es esta mina! ¡Córtenla, loco! ¡Hasta que abran esta puerta estos dos monguis pueden pasar años! ¡Dani! ¡Dani! ¡Si vos no abrís la puerta en este preciso momento! ¡A mí no la vais a ver nunca más! ¿Qué querés que haga, tarada? ¿No te das cuenta que no tengo las habas? ¡Más bien, tarado! Las llaves las tengo yo, recién me doy cuenta, chao. ¡Qué boliada que soy! ¡Ola, pasame el amor debajo de la puerta! ¡Toma, mamá, ahí va, eh! ¡Ahí está, a ver, a ver! ¡Chao, loco! ¡Estaba abierto! ¡Hola, qué tal! ¡Recién me doy cuenta, chao! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, peri? ¿Cómo andás? ¡Ay, Dios! Dale, aprovechá, Dani, vos no querías ir a vomitar? No, pará, me voy a tirar un cachito. Está bien, entonces... Traje cigarrillos. Si ella no vomita, entonces voy a aprovechar y la vomitar llegó. ¿A dónde fueron, loca? ¡A dónde! ¡El cristal y vos, dale, porque yo! Fuimos, fuimos a recitarle crisis mental. No sabés, loco, estaban todos. Así, ¿y cuánto metieron? No, público poco, público poco. Estaban todos los músicos. Eso fue lo bueno, porque la otra vez que fuimos había faltado el baterista y ellos tocaron igual. ¿Y con quién fueron? Qué sé yo, vos sabés que éramos una banda. Ahí estaba Fabiana, el trucho, Pancho. Estaba Sonia, el papá de Garófalo. La mamá de la Berta estaba el Capitán América. Dios mío, no sabés. Qué loca está esa gente. Vos sabés que estaban del recontra cráneo. Pero igual cuando llegamos allá con la Dali nos tuvimos que separar porque nosotras no teníamos entrada. Uy, loca, ¿y cómo hicieron para entrar? Y entramos porque Fati conocía al bono que hacía el control de la puerta y entonces... Sí, le tuve que hacer toda la parla y al final nos dejó pasar. No, seguro que te quiso apretar. No, no quiso. Yo traté, pero me dijo que tenía mal aliento, ¿entendés? Yo creo que hablando de ese tema nosotros tendríamos que volver a usar dentífrico. El timbre, Dani. Y bueno, anda vos, ¿no? Así haces el control de puerta. Chao, se rayó. Dani, ¿ves que sos un bolú? ¿Que sos un bolú? Te dije que no me digas bolú. ¡Sos un re-bolú! ¡Sos un re-bolú! ¡Sos un re-bolú! ¡Sos un re-bolú! Ya, ¿quién es? De la pizzería. Ah, pasado. He pedido que... Los pisos y las cervezas que pidieron. Sí, acá es, es acá. ¿Cuánto es, Che? Son 80.000 australes. Uy, loco, yo tengo 40.000. La verdad es que en mi bolso hay 20. Bueno, loca. Me parece que yo tengo 15, loco. Yo tengo 5 acá. Ah, justo. Justo. Tomá, flaco, chao. Hasta luego. Dale, tarada, abrí la pizzer. ¿Qué, no es que vos te sentías mal? Ahora no, loca. Dale, por favor. Quiero verte desnuda. Quiero volverte desnuda. Quiero volverte desnuda. Pará, talada, ¿qué haces? No jupás, enferma. Pará, loco. ¿Qué te rayás? Un cariñito que te hice al final. ¿Qué te pasa, loco? Por favor, qué mala onda. No se puede ni hablar con vos, loco. ¿Por qué no vas a hablar con el casco de control de puertas, entonces? Dale, te rayaste. ¿Qué corredería? Ya estás rayado. ¡Váyanse, bolú! ¡Váyanse, bolú! ¡Váyanse, bolú! ¡Váyanse, bolú! ¡Váyanse, bolú! ¿Qué te pasa? Si molestamos, nos haces una señal. ¡Sí, váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse, bolú! 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 ¡De nadie acá! ¿Cuándo es que estás re loca que nos escuchaste? ¡Ves que estás re loca! ¡Venga! ¡Qué re loca, carajo! ¿Ves que nos queda toda la pizza para nosotros? ¡Por favor! ¡Mierrelo, a verte! ¡Qué mierda! ¿Cómo anda esto? No anda ni para atrás ni para adelante. ¿Sabes qué pasa, loco? ¿Sabes qué pasa? Que la gente está del recranio, ¿me entendés? ¿Sabes por qué? Porque la gente está en cualquiera. ¡Váyanse, bolú! ¡Váyanse! Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho a todos los que están acá para estar junto con nosotros, para presenciar la grabación del programa. Y les agradezco a todos los que desde sus casas ven nuestro programa. Quiero agradecer y saludar a todos los que mandan cartas de países lejanos. De países como... No tan lejanos como el Uruguay, por ejemplo, a quien saludo, donde va nuestro programa. Pero también quiero agradecer, no son muchas, pero dos o tres cartas que he recibido, de Israel y de España, de lugares donde el programa llega, pero llega en un cassette que manda alguien desde acá o lo mete en una valija y se lo manda a los parientes desde allá. Así que... Y también saludo a todos los que algún día vean esto, cuando este canal vuelva a emitir este programa o el cassette este se vuelve a meter en la maquinita. Saludo a todos los seres de otros planetas también. No se rían porque nos ven, ¿eh? Bueno, hago pasar al elenco. Empezamos con la señora Norma Pons, que hoy está toda brillante. ¿Sabés por qué estoy peinado hoy? Por Freddy. Por Freddy. Freddy para Marcelo Rivera. Qué linda. Hoy Marcelo se quedó a dormir, así que vino Freddy y la peinó. Y van a Trump, ¿no? De verdad que está muy linda. Todo mi pelo, ¿eh? Norma Trampa sos vos. Sí, pero no me atrapa. No me atrapa. Bueno, seguimos con Verónica Ginás. Qué linda. Qué linda. Carlos Parrilla. Carlos Parrilla. Clotilde Morela. Clotilde Morela. Claudio Giudice. ¡Bien! ¡Parado! Adilio Veroneli. ¡Bien! ¡Gracioso! Julian Howard. ¡Bien! Y Juan Acosta. ¡Bravo! 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 Está insuperable, está más coloradito que nunca. Júntense un poquitito. Bueno, nos han mandado acá por la Semana del Libro. No sé si saben qué es la Semana del Libro. ¿Sabían? ¿Ah, sí? ¿Cuánto hace que no leen un libro? Hace bastante. Levante la mano el que haya leído un libro la semana pasada, a ver. No, yo no. Mirá. Dos. Julian Sian. Dos, dos de mentira y Julian. Bueno, no. La Subsecretaría de Cultura de la Nación de la Provincia de Buenos Aires declarado y ha declarado de interés municipal La Cámara Argentina del Libro organiza del 5 al 13 de octubre la Semana del Libro. El objetivo de esta semana, bueno, pipipi, es que leamos un poco más. Realmente. Abran un libro. Hay de todo para leer. Cada vez que digo esto me siento medio tarado, pero es verdad. Nos han mandado un libro para cada uno del elenco, así que... Muchas gracias. Para que vuelvan a leer algo. Clotilde, Parrilla, Judith, Severo, Nelly, Julian, Acosta. Muchas gracias. Y uno para mí. A mí me dieron uno más grande. Bueno, está bien. Es el jefe. Es el por la edad. Bueno. Hablando de libros, me han mandado la editorial El Repar, Mensaje Acuariano, Voz del Dios Amor, de Enrique Barrios. Parece que este librito en dos días se agotó dos ediciones, no sé. Una cosa medio monstruo que me acaban de contar. Léanlo porque parece que es bastante interesante. Tiene un montón de cosas con... No sé qué digo porque no lo leía, así que para qué voy a guitarrear sobre el libro. Bueno. Se perdieron dos perros, parece que... Ay, no. Sí, mirá lo que son. Lo muestro ahí. No sé si hago brillo o no. Son dos perros. Es impresionante lo iguales que son. ¿Y los dos? Se llaman... Espérate, que lo tengo notado por acá. Luke y Mick. Son de Lomas del Mirador, de la familia Chévez. El número del teléfono es 922-8969. Quien los encontró se tiene que dar cuenta que los encontró porque son bastante característicos. No se los afane. Parece que la dueña le agarró un ataque, está como muy deprimida porque los perdió. Porque uno a veces son los animales... No, a veces, siempre. Deposita tantas cosas. Los bichitos son los que nos dan un amor parejo y no nos exigen casi nada. Entonces, si alguien los encontró, devuélvalos porque estos bichos no deben estar felices en otro lado. Después tengo Héctor Borla, que estuvo la semana pasada, que nos trajo la exposición de cuadros. Hubo llamados de teléfono, lo quieren contratar para hacer shows, para que divierta a la gente. Te saludamos desde acá, Borla. Has estado divertidísimo. Está en la Galería Rubber, Suipacha, 1175. Tengo también otra cosa de pintura, de Aida Colodni, que está haciendo una exposición en el Museo Mitre. San Martín 336, el teléfono es 3... ¿Qué doy el teléfono? El San Martín 336. Así que vayan a verlo. Tengo saludos a Carlos Pot. Pot? Por su... Por su... Por su... Por su cumpleaños. Esperate que sigo por acá. El otro día dije mal, la librería Tenet, de este amigo mío de Julio Fernández, que es de Montevideo, 1160. El teléfono es 812-7587-422-384. ¿Y se ha mandado los libros? Disculpame, no, no, no. Ya dije que era la cámara del libro. Disculpame, Julio, que te lo pasé mal el otro día. Y tengo por acá, llamado a la solidaridad, el señor Carlos Ficadenti. Ha sufrido un terrible accidente comprometiendo zonas vitales que le impiden caminar. Para recuperar la movilidad se le debe practicar una reconstrucción microchirúrgica con injertos nerviosos y ulterior fusión de la columna vertebral. El costo de la operación es de 25.000 dólares. Debido a la imposibilidad de la familia de reunir dicha suma y a la urgencia de la operación, se ha abierto una cuenta en el Banco Nación. Doy el número que después se ha anotado abajo, 169846-2. Pongamos un poquitito de plata para estas cosas. Tengo otro pedidito que hacer también. El niño Martín Eduardo Maldonado tiene que hacerse un autotrasplante de médula ósea en el Uruguay. Yo no sé por qué esas operaciones no se pueden hacer acá. Siempre se hacen, ahora ya está en el Uruguay la hacen. Dicha operación tiene un costo aproximado de 50.000 dólares. Para el que quiera colaborar, se abrió una cuenta de ahorro común en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. La cuenta es 169437-4. Y después tengo saluditos para Chichurri, para Fernando, Natalia y Jorge. FIAVER, Tamara, vayan a verlo. Es una experiencia bastante increíble. Actúan todo alrededor adentro de una casa. Y hay tiros, muerte, sexo. Así que es bastante entretenido. Y es bastante fascinante la experiencia. Y después fui a ver a Susana Rinaldi. Y realmente no me sorprende para nada haber visto lo gran actriz que es Susana. Esto no es propaganda porque cuando el programa salga al aire ella ya va a haber terminado. Realmente un espectáculo conmovedor con una mujer que larga tanto arriba del escenario. Y por eso es la gran artista que es a lo largo de este país y en el mundo. Y saludo a la madre de Susana que estaba ahí, que la conozco desde hace como 30 años. Un beso grande para la mamá de Susana. Batato María Tortona y Surda Pilleta vuelven a ser La Carancha. En el Ricardo Rojas. ¿A partir de cuándo? A partir de, creo que dos... Nunca se sabe. Ellos son postmodernos. Ellos son postmodernos. En algún momento, en lo que queda de este año, vuelven a ser una... Los martes. Los martes a las 22. Los martes. Ella también es postmoderna. Los martes de algún mes... Durante octubre. Hacen La Carancha, que es una cosa divertidísima. Bueno, por ahora no tengo nada más que decirles. Que vean nuestro programa. No sé con qué película competiremos hoy. El otro día nos dieron las mujeres al borde del ataque de nervios. Te podés imaginar. Ahora andás a ver qué estás andando en este momento. Y Parrilla tuvo una sobrina, Julieta. Sí, Julieta. ¡Qué suerte! Julieta. Sigan viendo nuestro programa. Adelante, señor director. No, 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 no. Basta, basta, Soledad. Fue un sueño. Ay, doctor, pero... ¿Cómo sé yo que era un sueño? Porque la verdad que fue tan real. Porque resulta que yo tengo un amigo mío que es médico. Creo que a veces yo le hablé. Sí. Resulta que él me llamaba y me decía, venite urgentemente al hospital. Y yo iba para allá. Y entonces que justamente cuando yo entraba, me podría decir dónde puedo encontrar al doctor. ¿Sabe qué pasa? Que, no sé, estoy medio perdida acá adentro. A mí me pasa lo mismo. Yo entré hace 25 años acá y todavía no encontré la salida. Sí, discúlpeme. Yo ya le pregunté a todo el mundo qué tengo que hacer para encontrar al doctor. No, primero se tiene que sacar una radiografía de carnet 4x4 fondo negro. ¿En serio? ¿No se da cuenta, mija, que acá usted nosotros no la vemos como mujer, la vemos como paciente? Bueno, sí, claro, pero igual yo soy mujer. Eso lo van a determinar los análisis, mija, porque hoy día nadie lo puede determinar por la gran cantidad de operaciones de cambio de seso. ¿Cómo es eso? Yo no sabía que ya se hacían operaciones de trasplante de cerebro. De seso, mija, de seso. La cosa fea, la porquería, la chanchada. Plantar la semillita, mija, por favor. ¿Me entiendes, señora? Claro, a mí mis papás me dijeron que me trajeron de París. O sea, que soy importado. A mí me dijeron que yo había nacido en un repollo. Por eso, de chica, cuando yo me hacía pis en la cama dormida, yo siempre pensaba que me habían regado. El doctor me dijo que me estaba esperando, que me buscaba. Eso puede ser porque el doctor es muy buscón. Usted no sabe la fama que tiene acá dentro del hospital. Hay quien dice que se salvó de la colimba porque se hizo pasar por una enfermera. Con eso le digo todo. Soledad, ¿ya estás acá? No, me adelanté para avisarte que voy a venir dentro de un rato. Ay, Soledad, tengo un problema tremendo. Ay, yo también. Si Juan tiene que alambrar un terreno de 8 por 40 y tiene 300 metros de alambre, ¿cuántas vueltas de alambre le puede dar al campo, Juan? Bueno, yo dividiría el terreno por la cantidad de alambre. No, no, no. Yo creo que lo más conveniente sería que él ponga un parquímetro en la puerta del terreno, así cada uno que va estacionando el auto le tiene que pagar y con ese dinero le puede pagar el alambre. No, no, Soledad, el problema que yo tengo es peor que ese. No será la regla de tres compuestas, ¿no? Porque ese a mí no me sale seguro. Vale un cachito, Soledad. Vayamos al grano. ¿Qué quiere, que me lo apriete, doctor? No, Soledad, quiero decir que me cuente qué problema tenía el doctor. No, el problema es que el director del hospital es racista y como el doctor es negro, le tiene idea. ¿Qué dices, Soledad? El doctor es blanco. No, el doctor es blanco, pero lo que pasa es que el director del hospital, aparte de racista, es daltónico, entonces lo confunde y cree que es negro. Ah, bueno, Soledad, abrevimos. Cuénteme qué es lo que pasó. Bueno, yo estaba hablando con el doctor cuando de pronto... ¿Cuando de pronto a qué se le da? Yo estaba hablando con el doctor cuando de pronto... Ay, doctor, pero usted no tiene que estar acá porque usted no está en mi pesadilla. Siga siendo de enfermero, ¿quiere? Yo estaba hablando con el doctor cuando de pronto se abrió la... Hola, yo soy Mr. Black y odio los negros. No, discúlpeme, pero usted todavía no tenía que entrar. Ah, disculpe. No, ¿ves? Esto pasa porque nosotros no ensayamos lo suficiente. Bueno, yo estaba hablando con el doctor cuando de pronto... Ay, Soledad, tengo que decirte algo, pero no sé si hacerlo. No, pero si me quería haber dicho algo... No, Soledad. ¿Qué? Tengo que pedirte un gran favor. No, pero eso no lo vamos a hacer acá, doctor. Para eso hubiéramos ido a mi casa. No, Soledad, Soledad, no. Lo que pasa es que el nuevo director del hospital, el doctor Black, me odia porque dice que yo soy negro. Y yo en este momento necesito a alguien que hable bien de mí. ¿Y entonces por qué no la va a ver a su mamá que no para de hablar? No, es que mi mamá me odia, me odia. Y porque yo nunca quise ser médico. Yo cuando veo sangre me desmayo. Ay, sí, tienes razón. Yo cuando veo una paloma vuelo, cuando veo un sapo salto, cuando veo un hipopótamo bostezo. Y como de chiquita me quemé con leche, cuando veo una vaca lloro. Amigo, la leche me saca granitos y además me cae muy mal, amigo. ¿Sabes qué es bueno para los granos? Sí. Le va a durar el cerveza. ¿Ah, sí? A mí el golf no me gusta mucho como deporte. Y ¿es verdad que José de Ceres es el hijo de Fabio Serpa? ¿Qué estás diciendo, Soledad? No sé. Usted empezó con estas pavadas, doctor. Hola, yo soy el doctor Black y odio a todos los negros. ¡Trabaja, negro! ¡Uyamara Churroni! Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo le va? Encantada. Usted debe ser el director del hospital, ¿verdad? Lo felicito por el plantel de médicos que tiene. Médico. Negros. Si tiene razón. Somos todos negros. Podríamos hablar con la L. Dale, dale. ¿Cómo le va, profesor? Resulta que estos médicos me cularon a mí porque yo hace mucho estuve muy enferma. Y él me culó, me culó. ¡Eso no me importa! ¡Ningún colega habla bien de sus trabajos! No, no crea, ¿eh? No crea. Yo, que he trabajado mucho en la medicina y... En la facultad. En la facultad. Él era uno de los alumnos más brillantes. Se ponía mucha base, muy brillante y vaselina. Pero, ¿cuál es su nombre, doctora? Yo soy la doctora Solari. ¿Qué estás diciendo? Si vos no sos doctora. Sí que soy. ¡Ay, sí! Sí, claro que sí. La doctora Solari es mundialmente conocida por su método para operar sin anestesia. Claro. Yo soy. Soy yo la doctora Solari. Ah, no sabía. Sí, sí, claro. Sí, incluso ella creó un método revolucionario para operar. Ella puede operar con anestesia a pacientes que son alérgicos. Totalmente. ¡Evergencia, emergencia! Este hombre tuvo un accidente y es alérgico a la anestesia. ¡Tengan cuidado! Esta es la ocasión para que usted opere con su método. No, perdón, perdón, discúlpeme, pero yo no puedo operar acá porque... porque yo no pertenezco a este hospital. No, a ver si después tengo problemas gremiales. Déjese de joder, doctor, no. Es verdad. Atiéndolo usted, doctor. Sí, 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 doctor. Tito, ¿en qué estado está el paciente? Es muy machucado, lleno de sangre, mejorándose la zona de los pies. Ay, Soledad, por favor, está sangrando. Si veo sangre me desmayo y si me desmayo el negro me echa. Soledad, operarlo vos. No, pero yo, doctor, yo no puedo operar. Eso va a ser ejercicio ilegal de la medicina. Me van a meter presa. Soledad, no seas así, no seas así. ¿Quién se va a dar cuenta? Además, vos dijiste que eras doctora. No, pero no me lo pidas, no puedo. Soledad, por favor, soy tu amigo. Además, vos me debes ese favor. Bueno, está bien. Lo voy a operar yo, pero usted, doctor Black, vaya nomás. No, 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 no. Vaya, vaya, vaya. No, yo esto no me lo pierdo. Bueno, está bien, vamos. Bueno, en fin. ¿Por dónde empezamos? No sé, lo que usted diga. Doctor, ¿usted qué haría? No sé, no tengo la menor idea, Soledad. ¿Qué les parece si empezamos trayendo al paciente? Bueno, no es necesariamente así, pero podemos empezar por ahí. Me tienen que ayudar, ¿eh? A pasarlo a la calle. Ayúdenle, doctor. Porque es un sorrita y no puede. A ver, a quién está. Vamos, vamos, a ver. Ay, lo quedaste sola ahí. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me viene! ¡Ay! Bien. ¡Ay, cómo se queja este hombre! Este hombre debe tener algo roto. Y bueno, lo raro sería que no tuviera algo sano, ¿no? Sí. ¡Aaah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Pero cómo? ¿No era que usted lo descalmaba hablando ley? Eh, sí, tiene razón, tiene razón. Es sana, sana, colita de rana. ¿Cómo anda, señor? ¡Mal! ¡Mal! ¡Me siento mal! Ay, Dios mío, Dios mío. Este hombre me parece que no se va a tranquilizar hasta que se calme. Es mejor que nos vamos y volvemos después. Vení, Soledad, vení. No, no, está bien. Vení para acá, Soledad. Por favor. Si no hacemos algo ya en este momento, este hombre se nos va. Y bueno, si se va, no sé, si él se va, mejor entonces lo dejamos para otro día, porque esta cosa mejor hay que hacerla con tiempo. Soledad, que se nos va, que se nos muere, Soledad. ¿Cómo que se muere? ¿Está muerto? No, está bien. Entonces, si se nos muere es porque está herido. Sí. Entonces quiere decir, mira, jodiendo, jodiendo, hemos hecho el diagnóstico. Este hombre está herido. Sí. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Usted le podría cantar algo, profesor? ¿Qué tipo de canción? No sé, dado el color de su piel, no lo quiero ofender. Hay una canción negra, por ejemplo. Suani, how I love you, how I love you, my dear old Suare. Doctora Solari. ¿Qué? Usted me ha descubierto. ¿Por qué? Yo no soy el doctor Black. Yo soy Al Chonzo. ¡Ah! ¡Me voy para Hollywood! Suerte, suerte. Ah, míralo. Qué cosa, ¿no? Bueno, dale, dale, Soledad, dale. Vale, ahora preguntá por la presión, dale. Eh... ¿Y la presión? No sé. ¿Cómo anda la presión? ¿Qué pasó con la presión hoy? No, yo estaba pesada, la verdad. Yo también, la presión estaba... Ay, una pesadez, me dolían los pies, no sé. Yo creo que va a llover, sí. Va a llover. Ay, Soledad, por favor, preguntá por el pulso. Sí, ¿acá cuánto está el pulso? ¿A cuánto... ¿Cuánto le vino la boleta del teléfono acá en el hospital? Porque a mí este es bimestre y me mataron. Viene una cuenta de Hong Kong. ¿Y yo con quién voy a hablar a Hong Kong? Soledad, basta, terminala. Fíjate qué dice en la radiografía. Ah, claro. ¿Qué dirá en la radiografía? Dísela. ¿Eh? Dísela en la radiografía. Aquí está. ¿Qué dice? Ah, sí. Acá dice paciente número 1248. Sí. Ah, 48. El morto equiparla. Ay, le tendríamos que juzgar. Ah, 48. Sí, una boleta entre todos. Hablando de boletas, me parece que este hombre... ¿Es pichó? ¿Cómo que es pichó? Sí. Ay, Dios mío, se murió. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ay, no hay que tener cuidado porque a veces los muertos vuelven a vengarse de la gente que ha estado con ellos anteriormente. Ay, Soledad, ¿qué estás diciendo? No, es verdad. Esas cosas pasan en las películas, en los sueños. ¿Qué es eso? No pasa, pasa. Y nosotros a este hombre lo hemos dejado morir. ¡Ah! ¡Vente, ha vuelto! ¡No, no estoy muerto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ay, doctor. Doctor, era terrible. Yo no sé si era un sueño porque resulta que el muerto se levantaba, me quería ahorcar y mataba a todas las personas que estaban a mi alrededor. Doctor. ¡Doctor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nena, me volvé el lobo, nena! ¡Hola! 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 ¡Nena, me volvé el lobo, nena! ¿Qué hacemos con el cadáver de Menéndez? ¿Y si lo dejan ahí no voy a poder limpiar? ¿Si lo ponemos en la ladera? Y no, porque mejor no lo sacamos y esperamos que el portero se lo lleve con la basura. ¿Pero qué están diciendo? ¡Se pueden callar la boca! ¡Inútiles! Menéndez no está muerto. Yo solo le di un liviano somnífero para sacarlo del medio un rato, mientras decidíamos qué hacer con las tres niñas. Deben estar extrañando a la madre, porque desde que llegaron no han parado de llorar. ¿Qué van a extrañar si nosotros se las arrancamos inmediatamente después del parto? Es la ley de la sangre, Priscila. Sí, las tres niñas están llorando. Claro que lloran. Y yo, con mi tercer ojo, veo que Patricia también está llorando. Ay, mire, yo creo que habría que hacer algo con este hombre porque se está despertando. Ah, Rorón. Yo creo que habría que devolverle las trillizas a Patricia. Yo no sé para qué las quieres. Tú no sabes y nunca lo sabrás, estúpido. Gracias a esas tres indefensas criaturas, yo seré millonaria otra vez. Ay, ¿por qué se ríe así, Victoria? ¡Me da miedo! Me río de alegría. Porque por fin te tengo al alcance de mi mano. ¡Carcelera! ¡Carcelera! ¡Socorro! ¡Carcelera! Puede gritar todo lo que quieras. ¡No te salvaré si no! ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¡Qué! 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 ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Mira! O se fue también. O le voy a dar una ducha helada y la voy a mandar a la ciudad de castigo, ¿eh? Escúcheme, carcelera. A mí me va a venir a buscar mi marido con mis tres hijas. Si te refieres a Gabriel, te comunico que ya eres viuda. Carcelera, carcelera, yo soy inocente, carcelera. Sí. Acá todo dice lo mismo, chabón. No, pero a mí me han juzgado injustamente. Yo no rapté a las niñas. No, las niñas las tiene. Mi marido, Gabriel Mendivé Galván. ¡Miente, carcelera! ¡Miente! Él estuvo aquí y no tenía las tricizas. ¿Él estuvo aquí? Sí. Pero ahora está muerto. Yo lo maté. Gabriel, ¿qué harás con esas tres niñas? ¡Cálmate, Gastón! Por favor, tú tienes que prestarle mucha atención a mi carrera. Tú sabes que yo, yo quiero debutar pronto. No me digas que no me vas a apoyar ahora, ¿eh? No me hagas enojar. ¿Quién te hace enojar? ¿Quién es que me ocupe de él? Pero por favor, Gutiérrez. Sáquese revólver. ¡No se puede estar matando a todo el mundo! ¿Sabes? ¿Sabes una cosa, Priscila? Yo te veo haciendo una gran revista musical. Te veo rodeada de bailarines y llena de plumas. Sí, ¿verdad? Ay, señora, hablando de plumas. Me va a tener que comprar un plumero para poder limpiar mejor. Eulalia, primero, ¿qué haces metida acá? Y segundo, ¿por qué tienes que interrumpir todas las conversaciones? Bueno, señora, mire, entonces, ya que le interrumpí, aprovecho para decirle que no hay alimento para las niñas. Sí, esas niñas necesitan ser amamantadas. Bueno, pero conmigo que no cuenten. Eulalia, ¿por qué no pruebas tú? Señora, yo no fui contratada como nodriza, ¿eh? ¿Por qué no se las devuelves a su verdadera madre, Priscila? Termina con ese tema, ¿eh? Si mi hermana quiere a sus hijas, que pague el rescate. ¿Acaso tú no dijiste que la dejaste millonaria en dólares? Si me permites, yo voy a pedir el rescate. Sí, claro, claro, con esa cancha que tú tienes. ¿Qué quieres? Ir a pedir el rescate para que de inmediato venga la policía a meterse aquí adentro. ¿Por qué eres tan mala conmigo? No soy mala, Gutiérrez. Soy objetiva. Porque tengo bien claro que estoy rodeada de boludos. Momentito, momentito. Eso no lo dirá por mí usted, señora. Vamos, conde. Que si hay un concurso, usted sale segundo. Eso no se lo voy a permitir. Usted se está pasando de la raya. ¿Qué es lo que no le vas a permitir a la señora? Que se pase de la raya. ¿De qué raya? ¡De la mía! Trae ese revólver para acá. Ay, señora, por favor, no lo mate. Claro, como que lo que necesitamos nosotros aquí es otro cadáver. ¡Nadie impedirá que mueras! ¡Socorro! ¡Me está matando! ¡Socorro! ¡Tú! ¡Tú estropeaste mi vida! ¡Por ti mi hijo Gabriel ha dejado de quererme! ¡Por ti se jugó toda nuestra fortuna! ¡Por ti estoy presa! ¡Ay, socorro! ¡Le pido, por favor, que no me mate! Y si ya estoy presa, ¿qué más da que me juzguen por una o diez muertes? ¡Si necesito, notario, toda mi familia! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Le pido perdón! ¡Inclusive, Gabriel la perdonará! ¿Pero qué es lo que dice esta mujer? ¡Es que no has escuchado que yo lo maté! ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡Carcelera! ¡Carcelera! ¡Dígame que miente! ¿Pero qué les pasa? ¡Ustedes dos son las reas más escandalosas de toda la prisión! ¿Es que no piensan dejar dormir a las demás? ¡Carcelera! ¡Carcelera! ¡Gabriel! ¡Está vivo o muerto! ¿Pero está vivo o muerto? No, no, respira. Pero hagan silencio de una vez, Menéndez. ¡Menéndez reacciona! Genial. Parece que lo mataste. ¡Menéndez! ¡Vamos! ¡Abre esos ojos! ¡Abre esos ojos, Menéndez! ¡Patricia! ¡Patricia! ¿Cómo estás? ¿Dónde están las pequeñas? ¡Yo no soy Patricia! ¡No soy Patricia! Priscila, por favor, devuélvele esas pequeñas a su madre. Te lo pido con una mano en el corazón. Yo sé que he sido muy malo, pero algo se experimentó en mí desde que vivía esas tres pequeñas criaturas. Y desde entonces y por ellas dejé el crimen, el vicio, la corrupción. Así que, si tú no las devuelves yo, te las quitaré por la... El timbre, Euralia, ve a abrir la puerta y tú, Gutiérrez, tápale la boca. Señora, es una carta para usted. ¿Una carta? ¿Una carta? ¿Qué extraño? ¿Quién es que ha escrito esta carta? Carcelera, dígame la verdad. Gabriel, ¿está vivo o muerto? No hagas más escándalos, talada. Ahí está tu marido. ¡Oh, Gabriel! Patricia, estoy muy débil. La puñalada me atravesó los dos pulmones y el estómago. Madre, me las pagarás. ¿Qué? Paren de pelear, ¿eh? ¡Paren de pelear! Me había olvidado que tenía una carta para Patricia Malabuena. Es para mí. Una carta. ¡Qué extraño! ¿De quién es? Usted nunca lo sabrá. ¡Nunca! ¡Vampirita! ¡Vamos a determinarla, cortala, Flora! Pero, por favor, si es una barbaridad, Flora. Ha salido un pueblo entero a las calles para salvar a ese chico. ¿Qué pueblo entero? ¿Por qué es eso? Porque se van con la lengua. El chico no tiene nada que ver. La maestra le pidió una revista y él la llevó. La maestra no le pidió ninguna revista. Ahora ese chico, con la libertad que tiene, se va a subir arriba del pupitre y se va a bajar los pantalones. ¿Qué mental tiene? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, González? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué mezclás las cosas? O sea, ¿qué opinás? No le preguntes a ella. Ah, para mí, lo que hizo ese chico es apocalíptico. Ya, te apocalíptico, por favor. ¿Vos por qué no te animás a sacarte una foto desnuda? ¿A qué no te animás a sacarte una foto desnuda? Por favor, ¿qué te crees que soy? Flora. Nadie se va a animar a sacarte una foto desnuda, ¿eh? Flora, yo quiero decirte algo. Yo a vos te vi una vez, cruzada de pierna, y se te veía... A mí no me metas en el río, ¿no? A vos, yo tengo roca interior. René, por favor. Yo en la secundaria, yo en la secundaria hacía esos dibujos también. No, no digas eso, bien. ¿Vos? De las dos de la mañana que están hablando de eso. ¿De las dos de la mañana? 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 No, pero me tienen harta tanto, yo tanto les pego. Bueno, porque yo no me voy a ir a la televisión. ¿Qué te pasa? ¿Qué se pone nerviosa? Margarita, vos pon esto en poses que yo te dibujo. Ah, claro, es una porquería que van a hacer ahora. ¿Se puede saber por qué no están abocados a sus utilidades específicas? Nada, señor Rolando, estamos hablando de lo de la revista. El chico que llevó a la revista a la escuela también. Hablan de la revista, pero podrían laburar, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa? Que en vez de hablar de tanta pornografía, ¿sabes que es la única pornográfica acá? Acá la pornográfica es la portada. No, no, sin tocar, por desagradable que sos os por nombrar. ¡Vamos a hallar, delejón! ¡Vamos a hallar! ¡Ay, carita! ¡Cómo de esa luz! ¡Ay, qué bonita! Vengo por una... Pero usted sabe que estuvo su hermano hace muy poco tiempo. ¡Jorge! ¡Vos le hicimos un trámite! ¡Jorgito Luz! ¡Así es! ¿Y usted, hermanita? ¿Qué trámite de qué? El niño por una tabla, no es queja por el gas. ¡Viejito! ¿Cómo es viejito a veces el... No diga eso, Aida, no le permita. Él tenía un problema porque le querían cortar el gas porque le había venido una cuenta, una fortuna de gas. ¡Ah, es cierto, es cierto! Bueno, yo vengo por un problema más o menos parecido. ¿Qué le pasa, Aida? Mire, en el balcón de mi casa hay un árbol tan grande que las ramas me entran al balcón. Pero usted lo tiene en su balcón. Y yo tengo miedo a que me entre un hombre. ¿A dónde? En mi casa. Pero el árbol lo tiene usted en su balcón o es el árbol de la calle. El árbol de la calle que entra en mi balcón. ¿Y no lo podó la municipalidad? No. ¡Qué raro! Vio que acá la municipalidad arrasa con los árboles. Más o menos con los que tiene que arrasar. ¿Pero le entró un hombre en su casa? Desgraciadamente no. Oh, qué bueno. Bueno, pero yo estoy con miedo porque un hombre es una cosa y un ladrón es otra. Claro, es un hombre que roba. Sí, pero no vale. ¿Y que usted no quiere que le entre? ¿No quiere que le entre nadie? No, no quiero que le entre nadie. ¿Y cómo hacemos para cortar un árbol? Tiene que ir a los serruchadores unidos. Hay gente que serrucha a los árboles. Pero tiene que ir a la municipalidad. ¿Hay gente que serrucha? Claro. No, no, sí, sí. Municipalidad tiene que ir a grosso. A mí me dijeron que venga acá. ¿Lo mandaron acá? Acá me mandaron de la municipalidad, me dijeron que viniera acá. Es que están privatizando muchas sesiones. ¿Esta está privatizada? Sí, pero acá yo no sé cómo. No, para nada. Ay, por favor, atiéndame. Es que yo no sé cómo hacer, cómo darle entrada a lo de la ropa. Ay, da, ve, que hasta usted comanda. ¿Cómo ando de qué? ¿Está bien de la salud? Ay, no, tengo la culebrilla. Pero en sí todavía. Pero todavía le doy. Como vengo del Paraguay, hablo con ella. ¿Fue en Paraguay? Fui a Paraguay. ¿Fue alguna bruja ahí? Dos o tres días. ¿Estuvo veraneando ahora en Paraguay? Sí, invernando, pero veraneo un día. Pero ahí es clima cálido. No, querido. ¿Hace frío? Ay, perdón, querido. ¿Hace frío? Me tocaron. Dos días de una lluvia. Una lluvia terrible. Una lluvia esplendorosa. ¿Dónde estuvo en Paraguay? Me decía Yueve. 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 Entonces yo estuve en la ciudad. Pero estuve ahí en ese lugar que está alrededor del río, como el Yot Club. Ah, la Laguna Azul y Pacaraí. ¿Yot Club? Y Pacaraí. Sí, no es azul, es negro. Es negro. Porque hay petróleo. Bueno, Ide, le voy a dar entrada al trámite de... Bueno, por favor. Venga, pase. Pero qué problema por un árbol viene ahí. ¿Puede venir un momentito, señorita? ¿Se necesita? Sí. Sí, mire. Acá de mujer a mujer se le rompió el elástico de la bombacha. No, yo la uso bajita. Pero ya a esta se le puso la mano. La uso bajita. No, porque me molesta que me apagara. Y esto se me va cayendo. La cinturita de avispa. La cinturita de avispa. Siéntese, Aida. Qué alegría tenerla acá, Aida. Gracias, muchas gracias. Nombre y apellido. El apellido no lo sé porque por el otro día. Aida. Aida Daluz. Daluz. Aida. Los dos se dejaron casi el mismo nombre. Aida. Mira un poco de vanidad. A luz. ¿Por qué? Porque así en el pueblo se enteraban que los Luz habían venido a la ciudad y habían triunfado. ¿De qué pueblo, Aida? Somos de... Hoy se llama Alejandro Cor. Se llamaba Empalme, San Vicente. Empalme, San Vicente. ¿Ahí nacieron? Ahí nacimos Jorge y yo. Ajá. ¿Y que son artistas de chiquititos ustedes? Y sí, Jorge se mandaba a los cinco años, subía un banquito y tenía unos discursos que no se entendía nada. Pero él hablaba, él hablaba, él hablaba, él hablaba. Había que aplaudirlo, eso sí. Usted fue más seria siempre, Aida. Sí. No, yo cantaba. ¿E empezó cantando? Yo crecé cantando, claro. ¿Y el patio de la morocha no fue que usted lo estrenó? Sí, sí. No, el tango no. Yo estrené la hora. La comedia musical. Y estrené el tango para Tío Mío. ¿Patío Mío? No, no pienso. No pienso. Un poquito, Aida por su alma. No, no sabe por qué. La gente tiene una linda imagen de Pato Mío que está grabado y lo pasa a la radio. Yo le empiezo a cantar, yo morro. Ay, pero mira, tiene vergüenza de haber de cantar. Pero usted fue muy dramática. Aida de chiquita también. No, hice todo. Hice comedia, hice drama. Hice de todo, Zaynete, de todo. Y ganó premios monstruosos. Sí, ganó muchísimos premios. ¿Nacionalidad argentina? Más vale. Argentina. Es naturalizada, nativa o por opción. Naturalizada, nativa o por opción. ¿Qué está diciendo? Es que es argentina nativa, naturalizada o por opción. Y yo tengo que ponerlo. Es una insana. ¿Cómo va a decir producción? Argentina, argentina. Por eso, nativa. Nativa. Nativa, y es lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué raya? No, tachos lo que no corresponda. Fecha de nacimiento. 10 de febrero. 10 de febrero. De 1917. Tomá, te la dije. La chica de 1917. Está estupenda, Aida, la verdad. Está divina. Hermosa, hermosa. Edad la pasamos por alto. ¿Cómo edad? Otra vez acabo de decir. Y me tiene que decir edad. Y edad 74. 74. ¡Ay, qué genia! Pero Aida parece de 40, 45. Ay, Dios la guarde. Pero en serio. ¿Cuánto viene a casa a tomar algo? En serio, Aida. Está bárbara. Estudios cursados. Primario y parte del secundario. No, no me sirve. No le sirve. Y que me pongo a leer primario. Primaria, profesión. Y tengo que poner. Como usted cantó, pero me quiere decir cantante, me quiere decir comediante, actriz. Actriz. Involucra a todo. Actriz. Estado civil. Viuda. ¿Está viuda, Aida? Sí. ¿Viuda de uno solo o mando varios? Yo que las mujeres viven más que los hombres. Por ahí tuvo varios maridos. No, uno solo. ¿Y usted? ¿Liquidó uno solo? ¿Usted es casada? No, pero no tiene nada que ver. Mi vida privada. ¿Y por qué? ¿Usted debe hablar así? Yo tengo que hacer esto para que a ustedes saquen el árbol que lo tienen aquí. Es el árbol. Una sola vez. Me tiene que decir ocupación. Y ama de casa y actriz. Porque hago las dos cosas. Actriz ya pusimos arriba. ¿Y qué quiere? ¿Que me invente otra ocupación? Yo no hago los reglamentos. No se me enojen. Yo le estoy haciendo el favor a ver si le sacan la rama. ¿Pero qué es? Es un prontuario para la policía. Y no, porque yo le doy la costa. Estos datos van a la computadora y la computadora. Y después se lo hace de caminar por un lado. ¿Qué tiene que ver el árbol con la computadora? Yo no tengo nada. ¿Ustedes creen que a mí me importa hacer eso? ¿Qué quiere? ¿Qué me preguntó? La ocupación ahora. ¿Qué le dije? Ama de... Ama de... ¿Ya? ¿Ah, no? ¡Ah, no! Ocupación, ahora estoy haciendo... Ama, ocupación, a ver... Ah, estoy haciendo televisión. Bueno, no sé qué quiere que me diga. Ama de casa. Ahora le preguntó el lugar donde está trabajando. En el Canal 13. Canal 13. Sí. ¿Y está haciendo teatro también? No, paré. Paró. Terminé de hacer las de enfrente. Las de enfrente. Las de enfrente que se ha comido en música. ¿Qué está haciendo los limonatis? Estoy haciendo los limonatis de Hugo Mosa. ¿Nombre de los cónyuges? Eso ya pasó. Antonio Roca. Antonio. Antonio Fernando Roca. ¿Era el presidente Roca? No. No. Fernando Roca. ¿Grupo sanguíneo? Es cero H positivo. Cero H positivo. ¿Es alérgica? No, gracias a Dios no. No es alérgica. A los chismes soy alérgica. ¿Tiene causas policiales pendientes? ¡Uh! Mira que esto es un... Por favor. Mira que esto es un... Tengo como dos boletas sin pagar. Dos boletas. Número del quick. ¿De quién? Del quick. ¿Qué es el quick? Los réditos, mija. Ida, por favor. Ah, ¿el número? No, no me lo acuerdo. Ah, no, pero... No invento. Y sin esto no podemos hacer. No. No puede. No puede decir eso. Esto es un delito. Yo no puedo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es un invento? No, como me da el invento. Y todavía me lo va a decir, yo tengo que aceptar. No, pero eso. No, le pongo observado acá. Sí, verdad. Ah, no. No hay problema. Observado le va a costar que le camine. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Observado ahí. Perdóneme, ¿qué observado? Observado. Pero no se dice observado. Ah, sí, ¿cómo no? Observado. Y bueno, observado. Observado sí. Y es pasajero saliendo en lugar de embarque. Si yo no voy a ninguna parte. No importa, pero yo tengo que llenar acá en el casillero. Lugar de embarque. ¿Y sí? Y bueno. Y pasajero llegando en lugar de... Miami. Miami, muy bien. Vea si no cuesta nada. Pasajero llegando en lugar de destino. Lugar de destino, Rusia. Paraguay, Rusia. ¿Se va a Rusia? Sí. Rusia. Si es la verdad lo que está diciendo. Bueno, y no sé, pero... ¿Cómo está Gorbachev? ¿Va a ver a Gorbachev? Sí, ya. Me tenemos que sacar una foto, Aida. Bueno, hice. Paradita contra la padre. ¿Cómo? Paradita contra la padre. Pero ahí no es un tronco. No es prontuario, Aida. Usted está haciendo el trámite que tenemos que pedir. Cuidado, abuelita. Abuelita, no te pongas al lado de la señora. No, 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 no. Por favor. Mira acá el pajamento. Acá, acá. Me diría, ahí va para venir. Aida, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora me va a tener que firmar acá. ¿Me va a ingresar así? ¿Me va a firmar? Cuidado, chico, cuidado. Y yo te meto el camino. Aida. ¿Y acá? ¿Le puedo venir a una autora? Muchísimas gracias. Aida, aida, aida. Por favor. ¡Aida, aida, aida! ¡Aida, aida, aida! ¡Aida, aida, aida! ¡Aida, aida, aida! Aida, 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 aida. Bramaputra, 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 Rabindran. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en el medio de reportaje, estamos haciendo. La gente está muy caliente porque tenemos... No descubra, señor director, todavía quiénes están, ¿eh? Señor Siballero, ¿usted está ahí? Yo agarré el orden. Ah, tiene que decir que está medio dormido, ¿eh? Es el sonidista, es el ingeniero de sonido. ¿Cómo nos está oyendo? No sé si bien, muchas gracias. Bueno, estoy creando intriga, esto lo hago a propósito. Tenemos dos personas, ellos no van a querer que yo diga ni sexismo, ni galán, ni nada, porque son actores, quiero decir la verdad, son actores. Lo que pasa es que son muy jóvenes, tienen esta cosa, vino la primavera, y hay cosas internas. Son, no sé a quién decir primero, Pablo Rago y Dios Barán. ¡Brupo, no es lobo! ¡Lios Barán y Dios Barán y Dios Barán y Rago! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Ustedes son inconscientes o son conscientes? Porque esto va dirigido a otra pregunta que les voy a hacer después. A veces somos bastante inconscientes. ¿A veces muy inconscientes? Pero, por otro lado, un poco conscientes. Sí, un poco conscientes, un poco de conciencia tenemos. ¿Ustedes son conscientes por ahí que en este momento, no ahora del programa, sino en general, las adolescentes, que van a ponerle de casi seis años, diría, hasta... No, sí, porque las niñitas también... No, no vamos a decir ninguna porquería, pero las niñitas tienen sus ídolos. Hasta chicas más grandes, ya digamos de bastante edad, que se ratonean con usted, se vuelven locos. ¿Son conscientes de eso o no? Más o menos. ¿Vos vas a decir que no? Yo en todos los reportajes que te veo, siempre decís... No, porque es como una cosa de timidez o no querés que te... No, no. ¿No lo querés reconocer porque te da terror o qué? Poquito, sí. Poquito. Más o menos. ¿O tenés miedo que tenés una novia que después te va a decir por qué? Eso no. No, 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 en absoluto. Es piola. ¿Y vos te sos consciente? No, pero es verdad, sí, sí, soy consciente. Soy consciente porque, aparte, lo están demostrando todo el tiempo, ¿viste? Por la calle, cuando vas con el auto... ¿Y cómo se vive eso? ¿Ya te lo olvidaste y está una cosa incorporada a tu vida? ¿O es una cosa que todos los días estabas pensando... No, 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 no. Es como que está muy incorporada. ¿Te calienta un poquito vos? No. No sé si por una cuestión de respeto con las niñas de cinco años, porque todas las que están enamoradas de mí tienen cinco años. Sí, vienen los padres y me piden autógrafo, firmame para mi piba que me tiene loco, o qué sé yo, y yo le firmo. ¿Cuántos años tiene la nena? Cuatro. Y en esto que haces en Amigos son los amigos. ¿Estás contento con el personaje que haces? Sí, estoy muy contento. ¿No quisieras que fuera un poco más ganador, más fiola? No, no, porque es un estilo de... El ganador ya está, ya lo está haciendo Carlin, para que vamos a ser los dos el mismo personaje, no. Ajá. El personaje, yo me gusta, me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, sí, de verdad. ¿Y qué soñás hacer después de esto? ¿Hay algo adentro tuyo que decís, bueno, ya ahora que hice esto, me gustaría hacer otra cosa? No, yo quiero laburar, yo quiero hacer cualquier cosa, lo que me den y lo que me guste. Lo que tengo muchas ganas de hacer es filmar. ¿Hacer cine? Sí, hacer cine, sería espectacular. Y no se hace cine. No se hace nada, no se hace, no se hace, no hay manera. ¿Y cómo viven los otros, el programa en contra que tienen ahora? ¡Mmm! Se va a parecer la pandilla. No, pero bien. ¿Sabés qué? Es bueno tener una competencia porque es como que si no te vas durmiendo un poquito en los laureles. ¿Estabas medio dormido o no? Estabas un poquito dormido. Y se le ha respondido a no correr. Y de pronto dijeron, hey, oiga, despierte. Sí. Y hay que levantarse y ponerse las pilas para laburar y crear nuevas cosas y darle aire al programa. ¿Hacés algo paralelo a esto que estás haciendo? No, nada. No, nada, nada. ¿Vos sí estás haciendo? Eh... ¿Vos estás en el Gordio del Flaco? Estoy en el Gordio del Flaco y... ¿Tenés escenas con la Mancini? Tengo, tengo muchas escenas con la Mancini. Mmm, mmm, besito. Nada, nada, nada. ¿Nada de besito? Nada, nada, nada. ¡Mesa, mesa! ¿Dónde estás? ¡Mesa, mesa! ¡Mesa, escríbale una cenita que la agarre! Es como un amor adolescente. ¿Sí? Pero ustedes no son adolescentes. No, bueno, por eso, pero es como si fuera. ¡Ah, mané! Es como si fuera. ¿Ella no se deja tocar? No se deja, no quiere. Pero ella tiene novio y todo. No, no sé, no sé. No sé cómo es su historia, no la sé. ¿No la sabés? No. ¿Qué te parece una mina linda, divina? Es linda, muy linda. Pero vos adentro tuyo, ¿cómo...? ¿Adentro mío? ¿Qué te parece? Es linda. ¿Es linda? ¿Y cuando vas a trabajar, ¿qué te impacta o ya estás acostumbrado a otro? Y uno se va a acostumbrar. ¿Estás acostumbrado a todo? Sí, bueno. Contame, ¿estás ensayando teatro? Estoy ensayando, sí, una obra de Pasolini que se llama Calderón. ¿Es dura, Pasolini, la de eso? Es duro, sí. ¿Sí? Sí, es muy retorcida, tiene cosas muy fuertes. ¿Tiene escenas bravas de lo tipo? No, 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 pero es... Religiosidad o eso que él mezclaba. No, pero tiene una cosa muy, muy, muy profunda y muy interesante. Y bueno, estoy ensayando también cuentos de Fontana Rosa. Ajá. ¿Eso que ensayás, con qué grupo, quién dirige con él? Lo de Fontana Rosa. Sí. Y dirige Ricardo Arauz, con Fernán Mirás, Julio Fell, Daniel de Rosa. ¿Y dónde lo van a hacer eso? Lo vamos a hacer, no sabemos bien todavía. ¿Tu meta qué es? ¿Más el teatro que la TV o las dos cuentas? Y mi meta es poder hacer las dos cosas siempre, porque creo que el teatro me encanta. Y la televisión creo que, bueno, te da, aparte de tener otro código, te da una cosa con la popularidad muy, muy interesante. ¿Cómo eran en la escuela ustedes? Yo era alumno regular, el viejo y querido alumno regular. ¿Llevaba revistas pornográficas? No, yo las... Yo, 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 yo. ¿Vos llevabas? Y claro, porque mi papá tenía un kiosco de diarios. Entonces, ¿quién podía conseguir las revistas pornográficas? ¿Quién podía? ¿Y alguna vez tuviste un escándalo de estos? No, con las revistas. ¿Cómo un escándalo? De esto que pasó ahora, viste, el chico que llevó las revistas medio pornográficas. Ah, la... La pornografía, la pornografía. No, ¿sabés que no? ¿No? Una vez en el viaje de Grisado de Séptimo, el profesor de matemática, el señor Mosca, que le manda un abrazo... ¿Mosca se llamó? Mosca. Es un fenómeno. ¡Saludo, Mosca! ¡Saludito! ¡Saludito! Este... Estábamos en el... Yo me estaba bañando, estaba un amigo mirando las revistas. ¡Qué asquerosito! No, pero ¿sabés que teníamos...? ¡Qué asquerosito! Oye, teníamos los recortes adentro de una revista de computación. ¿Qué tenías, guay? Y teníamos, ¿qué? ¿Séptimo grado? 12 años. 12, 13 años. Bueno, y cuando entró Mosca... ¿Qué era? En el estado que estarías todo el día vos. Entró Mosca, y el que estaba mirando las revistas, que si mal no recuerdo, era Marcelo Lacanda, que también va a estar mirando esta. ¿La cana? La cana. Ah, la cana. Cerró la revista. Sí. Y las hojas que estaban adentro. Quedaron disipadas por el aire y le pasó una por acá, Mosca. Y después de ese día nos daba vergüenza mirarlo a la cara. Porque el día pasó así. Pensé que habían quedado pegadas. No, yo creo que se la llevó. Se la llevó Mosca. Se la llevó Mosca. Se llevó la foto a Mosca. No la devolvió nunca. Ahora no lees más, revista. ¿Estás casado? No, estoy de novio. Yo leí que estás viviendo con una chica. ¿Estás medio en pareja? Sí, medio en pareja, sí. Tan chiquitito que... ¿Vos vivís en pareja también? No, no, no. Yo vivo con mi padre. ¿Con tu padre? Sí. Leí el otro día en un reportaje que querías irte a vivir solo, que se yo qué. Sí, sí, estoy en eso. Pero te llevas bien con tus viejos. Me llevo bien, sí. ¿Pues en tu familia está de artista? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá es actriz. Ajá. Y mi papá no, pero también es medio un artista, pinta y... Que si que vos venís tranquilito, que yo... ¿Tu familia siempre quiso que fueras actor, sí? A mi familia siempre le gustó. ¿Cuánto hace que trabajamos? Catorce años. ¿Catorce años desde qué edad? Los cuatro. ¿Desde los cuatro? Claro, mira. ¿Con quién te gustó más? ¿Con quién te gustó más trabajar? Bueno, hice muchos programas que me divertí mucho. Cuando era más chico, con Ricardo Darina habíamos hecho un programa en el 13, que se llamaba Mi Chanta Favorito. Pero él hacía como de padre, tuyo. Claro, claro. Pues eran todos muy grandes. Para mí, a mí me trataban... Cuando yo era chico, más chico, todo el mundo me trataba bárbaro, porque era el chiquito. Y a mí me encantaba porque todo el mundo me trataba bien. Uno va creciendo y se va dando cuenta que la gente no es tan buena. A ver, cositas que no te gustan. ¿Te han hecho sacadillas? ¿Alguna cosita porquería? ¿Tuviste que pasar alguna? No, no grosas, no complicadas. Pero alguna cosita siempre hay. Un codito. Claro. Está bien. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido. Les deseo lo mejor. ¿Qué es lo mejor para ustedes? ¿Qué sería lo mejor, ponele? Hagamos como una proyección de futuro de unos añitos. Tener un programa propio. Puedo seguir trabajando bien. Hacer cine. ¿Vos hacer cine? Hacer cine. El que se corte el pelo. El que cortarme el pelo, quitarme la barba. No quiere. ¿Vos sos como el micro-rour que es de acá? Me gustaría ser Romero y Julieta. ¿Te gustaría ser Romero y Julieta? Sí. ¿Y quién sería la Julieta? Yo no sé todavía. ¿Con una capela o lo pago? Claro, claro. ¿No te parece, Leo? Sí. ¿No sería una buena promoción? Puede ser un espectacular de acá del Canal 11. Romero y Julieta hechos con ellos dos. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Que tengan un futuro promisorio, que te puedas apretar un poquito a la Mancini, que vos puedas hacer cine. ¿Qué? Ah, y tengo dos libros. Me hacen señas porque estaba medio oleada y no lo había visto. Como la semana del libro de la municipalidad, les regalo un libro a cada uno. Pablo Raco, Leo Barán. Sí, gracias. Ábranlo, a ver si vemos. A ver qué es. A ver. Y traten de leer en sus casas también. La lectura abre la cabeza. Ayuda a vivir un poco más espiritualmente. La herida, pasión y prisión de Washington Phoenix. De Martha Fowler. Bárbara. Tiene un dibujito de Landrú. Las libretas de José. De Daniel Kohn y de José Walser. Bueno, nosotros seguimos. Hemos tenido dos de los galanes más importantes de la nueva generación argentina. Leo Barán y de Pablito Raco. Adelante, señor. ¡Tenemos un corazón! ¡Vamos! ¡Nena! ¡Nena me volvió! ¡Nena! ¡Hola! ¡Nena! ¡Lena! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por el aplauso. Nos merece esta obra impresionante que tenemos acá. Un mural que representa a todo el mundo que hay encerrado adentro de este programa. ¡Una maravilla! ¿Están bien? ¡Bien! ¡Mía negro! ¡A costa! ¡Si me echa siempre el poeta! ¡A costa! Me gustó el otro día cuando iba para allá. Maestro Galeano. Es impresionado lo que nos ha traído. Le damos la bienvenida al programa. Antes de pasar a hablar de este mural que usted ha hecho, cuéntenos un poquitito sus antecedentes. Porque usted tiene una cosa bastante extraña como pintor. Cuéntenos. Bueno, me inicié con el muralismo. Pintando iglesias. La primera catedral que realicé está de frente a la Iglesia de 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 la Iglesia. Es impresionante. Algún día tendríamos que haber traído algo de eso. Lo traemos otro día, eso. Perfecto. Tiene las cúpulas, todo un trabajo impresionante. ¿Hay alguna en la que ha tardado como siete años, diez años? Sí, la primera en un gran estudio profundo de iconografía del arte bizantino por una influencia oriental. Ajá. Entonces nosotros tenemos que intervenirnos en el tema para poder abordar esa obra y que se adapte a la arquitectura de dicha Iglesia, que fue realizada por Christophersen con los cánones bizantinos. Es una iglesia del estilo moscovita del siglo XVII y XVIII. Y lo interesante es que la técnica que usted ha usado es la técnica que se usaba antiguamente para pintar frescos. Exactamente. Con huevos, ¿no es cierto? Con huevos, exactamente. La utilizaban los monjes. Ajá. Porque en ese momento no existía el aceite, el preparador de aceite. Recién se descubrió con Van Eyck, con Van Dyck y... Y que se usaba el huevo como un fijador, digamos, que es el que va a hacer agarrar el pigmento a la pared. Exactamente. Es el que adhiere el pigmento a la pared. Bueno, de eso vamos a hablar otro día, que traigamos todos los audiovisuales que usted tiene. Cuente, ¿cuánto hace que pinta, maestro? Bueno, pinto profesionalmente desde los doce años. ¿De los doce años? Exactamente. ¿Siempre sintió la mano que se le iba y dibujaba? Es siempre, siempre. Ya de chiquito, de los tres años, ya caminaba por todo el barrio, dibujándole las casas a todos los vecinos. Lo que le decimos a la gente que usted ha pintado en Washington, en Italia, ha pintado un cuadro al Papa, un retrato al Papa. Exactamente, sí, un retrato al Papa. ¿Cómo se vinculó con el Papa para pintarle un retrato, maestro? Bueno, eso vino por intermedio de la influencia del arte que desarrollo como iconógrafo. Claro. Entonces me llamaron. ¿Él posó para usted? Sí, posó, sí. ¿Se quedó quieto? Se quedó bastante quieto, sí. Está acostumbrado por... Pero fuera de la broma, para usted debe haber sido una cosa bastante fuerte tener al Papa sentado ahí para que usted lo pinte, ¿no es cierto? Sí, es un magnetismo muy grande y se recibe una gran influencia espiritual. Tanta religiosidad de pintar tanto ángel, santo y todo eso. ¿Usted es muy religioso? Sí, yo soy muy religioso, o sea, porque en realidad interpreto la religión en el aspecto moral. Ajá. Y sobre todo hacer sobresaltar al ser humano. Ajá. Buscar siempre las mejores cualidades del ser humano. Bueno, ahora nos va a contar, maestro, porque ojalá tuviéramos más tiempo, pero nos va a contar por qué, el por qué de este mural. Donde está Gazaya, están todos los personajes. Señor director, usted vaya haciendo una especie de paneo, de camino por el mural y el maestro nos va contando algo de por qué. Bueno, la idea principal fue realizar un homenaje a una persona que, como Antonio Gazaya, que materializa el espíritu a través de su trabajo y de su obra, el espíritu del artista. Ese fue el principio de la idea. Ahora, todo lo demás son simbolismos, es un desarrollo que me llevó varios meses, que es la única obra que realicé este año, y está basada en sueños. Ajá. En sueños. Es decir, que usted ha soñado con partes del programa. Exactamente, he soñado con partes del programa. Acá estoy yo, no sé si el señor director ha llegado acá arriba. Las mismas. No, él andaba por la enfermera por ahora. No importa, está bien. Pero cuéntenos, ya que estamos por acá, señor director, ahí salió Mecha. Ya que estamos por acá, señor director, acá es como la inspiración esta. Póngase un poquitito más acá, maestro. ¿Esto es como la inspiración? Sí, es la inspiración. Estos son personajes que están por venir, que todavía no lo ha descubierto, señor. ¿Han velados todavía? Exactamente, están velados. Acá el señor Antonio Gazaya está en una actitud pensativa. Ajá. Y para pensar y descubrir esos personajes, tiene que escuchar. Y para que escucha, alguien tiene que hacerle silencio, como aquí, por ejemplo, la enfermera. Y está escuchando a Noelia en este momento. Exactamente, está escuchando a la enfermera. Usted tendría que haber hecho la carita de estos, porque así él ya sabía cuáles tenía que hacer. Sí, eso es muy importante. Hubiera sido muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, aquí tenemos al periodista, el cual siempre está entrometiéndose en todo. Y es el que está mirando un poco aislado de la situación. Y el personaje principal, que ya viene de antes, entonces está ahí observando. Observando más bien todo el desarrollo que nació a partir de ese personaje, de ella misma. Ajá. ¿Hay una manera de mirar un cuadro que es de un lado para otro, para guiarse, digamos? ¿Esta es la parte del cuadro que va de acá para allá? Sí, podría ser, porque comienza a partir del pensamiento, de la intuición. Ajá. O sea, de aquellas ideas que recibe aquí el ser humano y las va materializando. O sea, todo esto que vemos aquí, todo este simbolismo, son las ideas en abstracción en este momento. Ah. Y los personajes, vendría a ser la materialización de este simbolismo. De este simbolismo. Exactamente. Qué interesante, qué interesante. Usted ha hecho como un trabajo escrito para antes de hacer esto. ¿Esto es como una obra de literatura? No, lo que he escrito, no. Solamente lo que se realiza es un poco sentido, porque siempre existe un error. Aquel que habla del lenguaje de la pintura. Ajá. Justamente el arte, de la plástica, comienza cuando termina el lenguaje. Ajá. Es muy importante. Cuando salió todo afuera. Salió todo afuera y ya no se puede reproducir con el lenguaje, justamente. ¿Y por qué yo estoy tan grande acá, maestro? Explíqueme. Sí. Porque en una de las... Soy tan importante para la pintura, maestro. Muy importante. No, pero acá está una gran amiga mía que es Amalita. Sí. Es una gran coleccionista que se merece también ese lugar. Está Pablito, nuestro asistente que no quiere salir en cámara. Acá está Pablito, santo. Pablito, te queremos mucho. Te queremos mucho, Pablito. Bueno. Venga, maestro. Aceptos un poquito. Acá de este ladito. Acá. Acá. De este ladito. Acá toda esta zona. Acá hay como más pintura. Hay un caballete. Bueno, esto representa, digamos, la escena real que se desarrolla en el estudio. Ajá. Esta es la parte de la fantasía y esta es la parte de la realidad. Ahora, claro, aquí pinté a la famosa gorda. Sí. Porque está fuera de este año y ella quiere penetrar en el programa. Ella quiere penetrar en el programa, pero no puede. Pero está, su presencia siempre está. Pero se siente. Pero está ahí. Aunque no la veamos, siempre está. Dígame, maestro, y esta especie de visión distinta que tiene toda esta zona abajo, que están estos sátrapas de no sacote. Diferentes interpretaciones de espacio, en el cual ya no existen el espacio ni el tiempo. Para el arte no existen el espacio. Digamos que esto es una parte, digamos, intangible y acá se materializa. ¿Esta vendría a ser como la realidad, por ahí? En realidad, sí. En realidad, esto vendría a ser la parte ascética, digamos, que es una virtud adquirida. Es una virtud que nace de la voluntad. Por eso hay un velero, que le dominan los árabes, al ver un velero denominado místico, en el cual tienen remos y tienen velas. Los remos simbolizan la parte del hacer. Y las velas simbolizan la parte de dejarse llevar por la brisa divina. Por eso esto está simbolizado por la parte mística y por la parte ascética. Y un resumen, digamos, entre lo místico y lo ascético, vendría a ser lo espiritual. Que es el hombre que gobierna esta nave, que en este caso esto sería una vela y no, como pensarían, una pirámide. En el cual el mástil de este velero, de este gran velero, es Antonio Gasaya. Ay, pero en nombre de Gasaya yo le agradezco mucho. Es emocionante que usted haya dedicado. Primero el tiempo, ¿no es cierto?, de un artista. Y después, tanto interés. Tanta decisión. ¿Por qué esto habrá sido una decisión importante hacer esto? Es una decisión muy importante y es una decisión sentida, como que es el que realiza todo el artista. El arte y la creación nace a través del sentimiento. Si no, no existe creación. Entonces, es algo que no se puede explicar, más allá de las palabras. Es un sentimiento muy fuerte, a pesar de que no lo conocía anteriormente al señor Gasaya. Pero, al asistir a las grabaciones, pude ver un gran complemento con toda la gente aquí. Un gran amor, un gran profesionalismo, en el cual me causó, me conmovió muchísimo. Y pude realizar esta obra de esta manera. Si no, un artista no puede interpretar lo que no siente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Cuénteme. Cuénteme de esto que tenemos acá. Venga acá al ladito mío, porque si no la cámara se me va a ir muy para allá. ¿Estos qué tenemos acá? Bueno, en realidad, la estructura de esta obra tiene que ver mucho con esta obra que está realizada en el 90, que se denomina Pensamientos Humanos. Es un autorretrato. Este, en realidad, soy yo, pero en un espacio. Esto viene por una serie de simbolismos, en el cual todavía no le encuentro explicaciones. El simbolismo es aquel que uno lo ve, pero no lo trata de intelectualizar, porque ya va actuando dentro del espíritu. Por eso es un simbolismo, en el cual no se puede identificar. Aquí está lo que hablamos recién, la parte ascética a través de las llamas, a través de un sentimiento, pero un sentimiento racional, en el cual está simbolizado por el color rojo, pero está fuera de estas llamas, porque el color no me gustó que fuera atrapado por ninguna forma, sino que es libre, es un sentimiento libre. Aquí también tenemos la parte del mitisismo, que está relacionada por el velero, y el hombre que piensa en el centro, el hombre espiritual, que no tiene que ir ni muy arriba ni muy abajo para poder crear. El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Más que tenemos otro que trajo también allá. Esto es una abstracción más grande. Venga acá, costadilla. Sí, esto es una abstracción de una serie que presenté en el Museo de Arte Moderno de Milán, que anteriormente, justamente, los primeros trabajos que hice es de una silla. Es de una silla, un marquero italiano, Don Pepe, que encontré en un sótano después de su muerte, que me conmovió mucho. Una silla con mucho magnetismo, vienesa, con mucho magnetismo, negra. Estaba ahí, en un rincón. Pero simbolizaba demasiadas vivencias, como para que la dejara ahí. Y bueno, la fui trabajando, trabajando, hasta llegar a una abstracción completa. Esto vendría a ser las cuatro patas de la silla. Esto vendría a ser la parte de la sentadera. Y este, el respaldo. Pero al mismo tiempo, cuando terminé de realizar la obra, me di cuenta que era una especie de visión. Me llevó a una concentración superior. Porque en realidad el artista no trabaja, si bien trabaja con la realidad, pero se conecta con el espacio para poder interpretar y poder captar la naturaleza de esa cosa. Maestro, le agradecemos muchísimo que haya venido y que haya dedicado, ya le dije, tanta energía y tantas ganas de hacer una cosa así. Porque el programa está a su disposición. Usted venga, vamos a hablar de las iglesias. Y por ahora, ¿estás poniendo o no? No, todavía no. ¿Esto le ha consumido toda la energía del año? Me consumió todo el año. Aparte, yo tengo alumnos y la enseñanza también, que me gusta muchísimo la enseñanza, la pedagogía. ¿Y dónde está enseñando? Estoy enseñando en mi taller. ¿A dónde queda? Díganos. Sí, ¿cómo no? Queda en amenador al 1555. ¿Aceptaría alumnos? Sí, aceptaría alumnos. Tengo como una gran selección, pero le daría un teléfono para la recepción. Dígalo, dígalo. Es 353824. 353824. Usted ve lo bien que pinta este señor, este maestro. Así que si alguien tiene ganas de pintar, 353824. Maestro, le agradecemos mucho. Nos vamos a ir camino a la fama. Mientras nosotros nos vamos, el señor director va a seguir mostrándonos imágenes de este maravilloso mural. Bueno, 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 bueno. Hemos llegado al final de este maravilloso programa. Les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros. Les agradezco mucho a toda esta gente que estuvo acá con la colita en la lata. Es de lata la grada que tenéis. Anda un periodista por ahí con mala onda diciendo que termino en octubre. No termino en octubre. ¿Quién te pagará para que digas eso? Hasta la próxima. Hola. Nena, ¿me volviste? Hola. He venido a poner un poco de acción en tu vida. ¿Quién es? El Brahmaputra. El Brahmaputra. ¿Quién es? El Brahmaputra. ¿Quién es? Voy a poner un poco de acción en tu vida. Desconfíe. Brahma, Brahma, Brahma Putra. Brahma, Brahma, Brahma Putra. Brahma, Brahma, Brahma Putra. Brahma Putra, Ravindranatha. ¡Vampiriza! ¡Vampiriza! ¡Vampiri! ¡Vampiri! ¡Vampiriza! 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 ¡Suscríbete al canal! LS 84 TV, Canal 11, República Argentina.